Te cuento que Miguel dice que está muy preocupado porque asegura tener menos de 20 días para convencer a su hijo Oscar de cancelar su boda con Adriana. Según él, ya lo intentó una vez y fracasó. ¿Por qué insiste? Mi hijo se va a casar con una mosca muerta, asegura Miguel. Acércate, Rocío, que juntos encontraremos soluciones. Te espero miércoles 5 y media de la tarde por este caudo.